La mayoría de los establecimientos de belleza que ya funcionan en el Valle de Aburrá cumplen con los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 899 de 2020, que indica los procedimientos a seguir para evitar contagios con COVID-19. La asignación de citas de belleza previa y una persona destinada a la toma de temperatura hacen parte del protocolo. Todos los días tenemos un área de desinfección en la que cada producto que utilizamos con el cliente debe ser altamente esterilizado y controlado. Sin embargo, el Ministerio de Salud hizo un llamado para que estos centros cumplan toda la normatividad. Además, recomiendan que los implementos usados estén desinfectados y los productos tengan registro INVIMA. La cartera también insistió en que los trabajadores deben contar con todos los elementos de protección. Que los clientes cuando vengan a asistir a la cita que tienen establecida, sepan que no deben de venir con mascotas, con ningún acompañante. Esto lo hacemos en base a evitar aglomeraciones en el local, a evitar que haya mucho fluido de gente. Igualmente, dentro de los protocolos, los profesionales deben evitar procedimientos cuando haya sospecha de contagio. Se recomienda no consumir alimentos en los establecimientos ni ingresar mascotas.